Jefa del matutino hoy, fascinada con la racha de divorcios, pues por fin tiene rating. Aunque dicen que todo es amor, todavía hay dolor entre las principales conductoras del programa hoy tras haber anunciado su separación, pero la que brinca de felicidad con el drama por el que atraviesan Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo, es la productora Andrea Rodríguez, la cual ve como los números de la emisión se van disparando. Aunque la jefa del matutino le hace a la pantomima y dice que también se ha unido al dolor de sus presentadoras, lo cierto es que la tía de Andrea Escalona vive un frenesí con la tragedia de Andy, Tania y la Gali, pues las mediciones indican que la audiencia ha aumentado casi un 50% luego de que las conductoras hicieron pública su separación. Pero más allá de las buenas noticias para Rodríguez, los divorcios anunciados recientemente por las conductoras del programa hoy han dado lugar a diversas especulaciones y teorías, como la posibilidad de que se trate de un golpe planeado por la producción del matutino de Televisa para levantar el rating. Pese a las sospechas, la productora del programa, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, ha dirigido los momentos en los que se ha dado a conocer cada una de estas separaciones, tratando de minimizar el impacto en el público y apoyando a las conductoras en dichas circunstancias difíciles. Según lo ha dicho Rodríguez, lo importante es apoyar a las compañeras y subirles el ánimo en momentos de decaimiento, pero a sus espaldas baila feliz al ritmo de la caja registradora, pues sabe muy bien que entre mejores números de audiencia entregue, mayor serán los patrocinadores que quieran anunciarse en el matutino. Mientras Rodríguez sigue facturando de lo lindo, para la productora, las conductoras son tres mujeres superinteligentes que lo pensaron mucho antes de tomar la decisión de anunciar sus separaciones. Aunque la noticia ha generado cierta controversia y desconcierto entre los fans del programa, la jefa Andrea confía en que las presentadoras han tomado la mejor decisión para su vida personal. En ese sentido, la productora del programa ha dejado claro que la prioridad es el bienestar y la felicidad de las conductoras, y que el matutino está comprometido con brindarles todo el apoyo necesario. Pero por detrás, Rodríguez reza cada noche para que el escándalo siga todo lo que ve, y su rating sigue aumentando como lo ha hecho recientemente. Para nadie es desconocido que las hermanas Rodríguez siempre se valieron del escándalo y el dolor ajeno para hacer crecer la audiencia de sus diferentes programas. Pero es la primera vez que tal recurso es aprovechado por la jefa Andrea, con gente muy cercana a ella como lo son La Legarreta, Tania Rincón y La Montijo. En un primer trimestre del año, donde las ventas son bajas por la temporada, la operación divorcio le trajo muy buenos dividendos a la productora del matutino. Y si bien las tres presentadoras ya tenían rato de estar separadas, las sospechas aumentaron debido a que lo anunciaron justo en el momento donde el programa más lo necesitaba. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.